Música 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 Escuchando el tema no pido usted Música Música Que hubo? que hubo amigos? Pásenle, pasenle Que ya se esta poniendo medio frio Gracias por ver el video. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Miren qué animalitos. Esos son gigantes. Desgraciadamente. Puro terreno privado. Puro terreno privado, raza. Y es increíble. Hijo de su. Muy tranquilos. Los tengo como a una milla de distancia. Miren nomás. Miren qué sueldo. No sé si hasta parece zoológico. Así es, así es. No hay que aguitarnos. Vamos a seguirle. Ya vamos llegando a la cima. más raza. Apenas está empezando lo bueno, miren qué es esto, está raro, es como un cactus pero puras chiquitas alrededor, nunca había visto algo así, ahora sí, puro espejear, puro espejear todo así para allá. Gracias por ver el video. Increíble, este solecito se soltó feo y no hay ningún árbol, ni siquiera un huizache, nada, nada, nada. Ahorita es difícil detectar los animales con los binoculares o con el Spadenscope, por las olas del calor, está bien difícil. Me puse la camisa, ahorita voy a poner el Spadenscope y... no se ha movido nada, aquí atrás me tope a dos cazadores ya adultos, parecía como que andaban batallando ya, se les va a poner difícil devolverse. uno de suero y poquito de energía. Te recuperas en caliente, miren el terreno. un poco de energía. Hoy me despido de estas cañadas Más No un hasta nunca Sino un hasta pronto Volveré Volveré Por mi borrego El sueño de un cazador Bueno amigos tuve que hacer la decisión De darle hasta aquellas Cañadas, pasarlas de aquel lado Allá está otro cañón Es una decisión muy drástica Ya es mediodía, para cuando llegue allá Ya casi se va a estar oscureciendo Y me voy a tener que regresar a oscuras Es un poco peligroso Porque ando solo, pero no hay de otra Ahora que traigo un poco más de energías Le voy a dar hasta allá Si miro algo bueno Si no pues a lo menos no me quedé con la espinita Voy a andar como unas 10, 12 millas adentro Miren el terreno Llevo los bastones Tiran un paro Pero como quiera Es chinguita Ni para que les he hecho mentiras Pero vamos a darle para allá Que son Poco los cazadores Que se dejan caer Vámonos Amigos amigos Ahí van Ahí van unos Ahí van unos Ahí van unos 400 yardas 400 yardas 400 yardas No alcanzo a mirarse Ahí grande raza No lo puedo creer 400 yardas Me la voy a tener que arribar Por ahí tiene que andar uno bueno ¿Veo? 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 ¿No? ¡Maaaaa! 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 La distancia era a 400 yardas y desgraciadamente yo miré por mi lente que se movieron y tuve que apuntar a 500 es lo que yo pensé y cometí un gran error Para estos momentos yo ya estaba muy nervioso y no podía encontrarlos otra vez Volvió a tirar a la distancia de 500 yardas y di en el blanco, escuchen el sonido ¡Cayó uno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡No lo puedo creer! El pedo que para encontrarlo ¡Aaah! ¡No más! ¡Ahí van todos! ¡No lo puedo creer! Ahora no sé, no sé a dónde cayó, yo miré que cayó uno, raza, la neta, el primer tiro no estoy seguro si lo pegué, el segundo lo pegué, cayó y nomás movía las patas, pero está a 500, 600 yardas, no sé cómo pude hacer ese tiro y miren, estaba todo espinado, aquí me espiné con esta madre, miren, ahí traigo todas las marcas, me estaba espinando la panza y todo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, el animal está hasta allá arriba, raza, es increíble. No, yo sabía, yo sabía, dije, para allá no van los cazadores, tiene que estar aquí, estoy espejeando, raza, ya lo encontré, miren, está más o menos como hasta allá, donde se mira que era el bustito. Miren, amigos, le tengo todo acercado, si lo miran ahí he echado, qué chulada. Increíble, raza, increíble hasta allá, ahorita voy a tener que verificar 2, 3 puntos para no perderme. Yo le estaba exagerando, bueno, exactamente 485 yardas, las 500. Entonces, tiré a 400 el primero y el segundo tiro, 485. Vamos por ese animalito. Desde que yo era chiquillo, tenía pintas de cabrón, ya le pegaban al amo, con más razón. El sueño de un cazador. Iñor, papachacón. Desde los desiertos hasta las cañadas, su compapelón no se raja. Una vez más, comprobado. Y bueno, con esto concluyo la cacería 2022 del borrego Barbón, que por 4, 5 años, creo, lo he tratado de cazar y al fin se pudo. Les doy las gracias a todos los que me siguen en mis redes sociales, todos los que siempre han seguido mis aventuras. Esas personas son los que han visto los videos cuando he tratado de cazar este animal. Y al fin, ahora, tienen la dicha de poder mirar que lo logré. No un gigante, pero es un macho joven que la carnita va a estar especial. Dicen que es carne un poco dura. Yo ya la he probado allá en Texas. Los lomos supieron bien buenos. Pero dicen que lo que es las piernas y todo eso la tiene uno que moler. Así es de que la voy a moler, voy a hacer unas hamburguesas o a ver qué hago. Yo se los voy a mostrar. Pero esto no termina, amigos. Todavía tengo que salir 8 o 10 millas para afuera. Quedan como unas 4 horas de camino. Yo sé que se me va a oscurecer. Miren, lo voy a pelar con esta navajita. Ahí las tenemos en la página. Todo terreno está pero filuda. Miren nomás. Tiene buen agarre, maciza. Listo, listo. Falta como una hora para que se baje el sol. Ya está etiquetado el animalito. Ahí llevamos la carnita. Y ahora sí, pierdo. Va a ser un largo camino. Vamos de bajada. Poco a poquito porque no pensé que iba a estar tan pesado. Que bien! ¡Suscríbete al canal! Se me fue el sol, miren. Se me fue el sol. Definitivamente no estoy en condición para estos terrenos, pero me la rifo. Me la rifo. Casi peso 300 libras. No digo que está pelada, pero no me rajo. Aunque pasaré esta y todavía dos millas para allá y una bajada. Pero creo que ya de subida nomás serían unas lomillas así allá arriba. Quiero llegar allá antes de que se me oscurezca. ¡Miren qué chulada de luna! Alumbra como foco. ¡Hijo de amigos! Se puso bien difícil. Voy a paso tortuga porque está bien canija la bajada. Bueno amigos, espero hayan disfrutado de esta aventura. Muchísimas gracias a todos. No se olviden dejar su like, suscríbanse y compartan.